antop ik Warum Bio ¡Tanto lugar! Yo no tengo dinero ¿Quién me puede ayudar en este momento? ¡Amigos! ¡ courses! Creo que, un poco de comida Yo creo que por aquí, a dos cuadras puedes comer lasaña Muchas gracias amigo Me ha engañado este drag赛 headless me mentiste Discúlpame compañero es que ahora te voy a llevar al verdadero lugar de la단 para eso nos tenemos que tomar el transantiago acompáñame yo no encuentro el lugar me ha engañado ese bravucon tu de nuevo por fin llegaste, te estas esperandose mas de 3 horas maldito caracol maldito bravucon te voy a matar no perdoname de verdad no perdoname de verdad